Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mi flor, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de flor, la niña de mis ojos, la que baila reggaeton Contra con el rojo si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de mal Todos bienvenidos, esto es Madison, siempre los viernes son de Madison Aquí estamos, un servidor, David DJ, para todos vosotros, ¡vamos! Que me hizo sentir que gané la lotería, antes de ganar la vida, ya alguien podía ir mal, ya me seguía El día de este conmigo, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije baby, que haces tú por aquí Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, niña de mis ojos Tiene una colección de corazones, rostros Mi pedazo de sol, niña de mis ojos La que baila reggaeton, monta con el rojo Si me pone a bailar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía ir mal a ver